Yo sé cómo eres, mamá. Si alguien te miente, alguien te falla o alguien te engaña, tú quieres explicaciones. Sea lo que sea, tú quieres saber. Y si el cucaracho no da la cara, no te vas a detener hasta ver el mundo arder. Mamá, yo sé que eres vengativa, pero nada bueno va a traer la venganza a tu vida. Por eso, no reclames, no discutas y no pidas explicaciones. En este video te dejo 5 formas de irte con clase. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Mamá, digámoslo con todas sus letras. Ese cucaracho te vio la cara de pendeja. Así sea porque te prometió bajarte la luna y las estrellas solo hasta bajarte los calzones. Y luego se esfumaron sus buenas intenciones. O quizá ya pensabas que era una relación para toda la vida hasta que te enteraste de que tú no eras la única a la que se lo decía. Méndigo cucaracho asqueroso y jugador. Mamá, no es la primera y quizá no será la última vez que te fallen. Pero no puedes dejar que un cucaracho te haga sentir que mereces menos de lo que vales. Por eso, no discutas, ni siquiera reclames. Ni él es para tanto, ni tú para tan poco. Y colorín colorado, mejores carnes has probado y de peores decepciones te has recuperado. Y yo sé mamá, yo soy de la idea de que puedes perdonar muchas cosas. Y antes de compartirte las cinco maneras de irte con clase, necesitas evaluar si la que te hicieron es perdonable o imperdonable. Te comparto las tres más imperdonables, mamá. La primera, una infidelidad planeada. Mamá, hay dos tipos de infidelidades. Las que son impulsivas, una borrachera, un momento de debilidad, un desliz. Y las infidelidades que son planeadas, elaboradas, con alevosía y ventaja. El primer tipo, lo pudieses perdonar, mamá. Pudieses encontrar en tu corazón la voluntad de perdonarla. Pero la segunda, esa si la perdonas, ya es por estúpida. Dile cucaracho, si en la otra vida llegamos a coincidir, no me hables cabrón. Mamá, no llores porque terminó. Sonríe porque no te embarazó. Número dos, imperdonable. Una falta de respeto grave. Mamá, enojos, peleas y discusiones siempre va a haber. Y cuando una pareja se pelea y la pelea escala, se van a decir lo más hiriente que encuentren en su subconsciente con tal de ganar la discusión. Todo eso es normal y no hay motivo de preocupación. Pero si hay maldiciones, jaloneos, forcejeos o cualquier cosa peor, escúchame mamá, no puedes seguir en esa relación. No te quedes donde te tratan mal solo porque la persona encajaba con tu ideal. Dile cucaracho que te chille la ardilla. Porque yo ya no. Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Número tres, un descuido absoluto. Hay muchos que se esfuerzan para tenerte de pareja, pero una vez que deja de ser un reto tenerte, te descuidan completamente. Te ven como un mueble más de su propiedad. No te dedican tiempo, no se interesan por lo tuyo, no te dan importancia. Mamá, qué lástima, fuiste mucho filete para excediente de leche. Quédate con quien te ponga de prioridad en su corazón, no con quien siempre te tenga como una opción. Dile cucaracho, no es obligatorio quererme, ni tengo necesidad de quererte. Ahí está la puerta y mide dos veinte, cabes de nalgas y cabes de frente. Mamá, si ese hombre cometió alguno de estos imperdonables o simplemente se alejó de ti sin darte explicaciones, en este video te comparto las cinco maneras de irte con clase. La primera, no te andes con rodeos. Si sientes que irte es la mejor opción, no tengas miedo de tener que ser tú la que abra la conversación. Dile a los jueguitos, son para los niños. Yo digo las cosas de frente, directo y con huevos. Dos, recuerda que tú estás frentona, babosa. Tú puedes enfrentar cualquier cosa. Número dos, no lo postergues. Cuanto antes, mejor. Mamá, yo sé que tú eres de las que recibe una infracción de tránsito y la esconde en la guantera del carro. A ver si con el tiempo se paga sola. Nadie va a resolver por ti lo que tienes que hacer tú sola. El tiempo es ahora. Tantos hombres haciendo fila para conocerte y tú traumada con el mismo güey de siempre. ¡No, señor! Número tres, que se entere por ti primero. Terrible el hábito de contarle a todo mundo que ya no quiere nada que ver con esa persona con la que está saliendo y que él no lo sepa. Mamá, dale la cortesía de ser tú la que le avise primero. Dile, cucaracho, no eres tú, soy yo y no, no cambié, crecí. Mamá, si una persona se quedó en tu pasado es porque tu futuro le quedaba grande. Número cuatro, que tenga claras tus razones, pero no le des detalles. A una persona que te falló, que hizo algo que te dolió, no le debes absolutamente nada. Al contrario, mándale una factura por el tiempo que te hizo perder. Dile, me sales debiendo, cucaracho, ¿cuánto no te alcanza? Las explicaciones son como las nachas, no se le dan a cualquiera. Y número cinco, no pierdas tu tiempo en reproches. Mamá, ni el reclamarle, ni el perder tu paciencia, ni sacrificar tu paz va a hacer que resuelvas algo jamás. No le entregues tu tranquilidad a quien no vale la pena. De todo se repone uno, con una lloradita, y a darle. Y te voy a dar uno más, mamá, uno extra. No le des falsas esperanzas. Mamá, también hay que agradecer lo que no fue. Te va a doler, mamá. Habrá días en los que lo extrañarás, y que lo vas a llorar, y que lo vas a querer buscar. Dale instrucciones a tus amigas. Diles, si me ven, que un día me pongo borracha, y le quiero llamar, diles, tienen todo mi permiso para venirme a golpear. Mamá, a veces necesitas a una amiga que te tome de los hombros, y con mucha paciencia y amor, te cacheté. Y te diga, ¡Cristina, gobiérnate! Al final del día, cuando concluyes un capítulo de tu vida, no te queda más que llorarlo y superarlo. Como siempre digo, a un buen amor se le guardan 28 días de luto. Pero a un mal amor, luto, no me le guardas ni un minuto. A donde te inviten, tú, como brasier de monja. Bien puesta. Por eso te dejo mi frase final, para que la subas a tu Instagram, me etiquetes, y te pueda repostear. Dile, no me busques en otras personas, cucaracho, porque no estoy en ninguna. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario aquí abajo. ¿Te ha tocado dejar a un hombre con clase? ¿Con categoría? ¿Sin reclamar? ¿Sin discutir? Quiero saberlo todo. Cuéntanos tu testimonio aquí abajo. Y por cierto, sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentras. Suscríbete a mi canal, da clic aquí, y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil, ingobernable. ¡Gracias! ¡Gracias!